Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Liz y en esta ocasión yo me encuentro en Malta. Estoy haciendo un viaje por Europa, así que pensé que era una gran oportunidad para contarles cuáles son los requisitos migratorios para entrar a este continente. Por supuesto que los requisitos migratorios para entrar a Europa varían de nación a nación. Mi caso es la de personas que portamos pasaporte mexicano y que no requerimos visa para visitas menores a 90 días con fines turísticos o bien de estudios. Sin embargo, la realidad es que los requisitos son bastante similares para todas las naciones, así que este video, aunque no sean mexicanos, pues les puede terminar siendo bastante útil. Mi segunda aclaración bastante importante tiene que ver con qué es importante diferenciar. Por una parte tenemos a Europa como continente, por otro a los países que forman parte de la zona euro y que son aquellos que comparten este tipo de moneda. También encontramos la Unión Europea como una entidad política y bueno, finalmente a lo que yo me estoy refiriendo es a la serie de países europeos que han abolido sus fronteras y que por lo tanto cuando viajas de uno a otro es como si se tratara de ir dentro del mismo país. Así que específicamente me estoy refiriendo a los requisitos migratorios para ingresar a estos países. Así que bueno, esto es bastante importante que lo tengan claro. Ya aclarados estos dos puntos, ahora sí empiezo con los requisitos que les van a solicitar para entrar a cualquiera de los países que forman parte de este espacio. Y bueno, uno de los básicos es el boleto de avión. Obviamente pues tienes el boleto de llegada que es el que vas a utilizar, pero también es importante que presentes el de salida. Este es un requisito indispensable para que vean que vas a salir de esta área en el tiempo bueno que está permitido, que normalmente les digo son 90 días para el caso de los mexicanos. Así que tu vuelo de salida tiene que ser para antes de esos 90 días. Y algunos me preguntan que si pueden comprar solo un autobús o que ahí directamente lo quieren comprar. Bueno, en principio no. Si solicitan, sobre todo es muy importante que vaya tu nombre. Tal vez en el caso de los trenes de alta velocidad, que bueno, son costosos y que difícilmente lo dejarías, o de un crucero también te lo pueden tomar en consideración. Sin embargo, bueno, específicamente ellos piden boleto aéreo, pero bueno, alguna otra alternativa similar pues no suele haber problema. Voy con el segundo requisito y muy importante y tiene que ver con el hospedaje. Aquí vamos a tener dos grandes alternativas. Por un lado está pues las típicas reservas de hospedaje, que tú te vas a quedar en un apartamento turístico, un hotel o un hostal y bueno, la comprobación de reserva es suficiente. Muchos me preguntan que si ya tiene que estar pagado. No, con que tengas la reserva es lo más que suficiente, porque además consideren que muchos hospedajes pues ni siquiera te aceptan el pago por anticipado. Así que por esta razón, con que tengas tu confirmación, tipo la de booking, por ejemplo, ya con eso no van a tener ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si me voy a quedar en la casa de un familiar o amigo? Bueno, en este caso es muy importante que traigas una carta invitación. Y a diferencia de lo que ocurre con otros países como Estados Unidos, donde la carta invitación es pues una carta que te hizo la persona que te va a recibir, pues en este caso no. Se trata de un documento oficial. Por lo tanto, yo ya hice un video explicando paso a paso pues de qué se trata esto. Así que quienes quieran más información porque es su caso, pues les dejo en la descripción del video el link a este otro video con los detalles. Ahora, también muchos me dicen que pues no quieren tener ya todas las reservas de su hospedaje, que quieren ir improvisando, que no saben cuánto tiempo se van a quedar en cada ciudad. Y bueno, entiendo que la flexibilidad es algo que nos gusta mucho a los viajeros. Sin embargo, pues sí es necesario que traigas reservados pues todos tus hospedajes en teoría. En la práctica es muy difícil que te piden que demuestres que tienes todo. Así que aquí les tengo dos alternativas. Una es por lo menos reservar pues los primeros días silla a llevar pues tus hospedajes. Sí sería muy recomendado. Y bueno, la segunda que yo siempre aplico es hacer las reservas por el resto de días con un itinerario tentativo donde igual de pronto puedo ir cancelándolas. Así que en el momento que hagan la reserva solo verifiquen que sean cancelables y tengan muy presente el día hasta cual pueden cancelarlas sin que les cobren nada para que de esta forma si quieren ir moviendo un poco su viaje tengan esa flexibilidad pero a la vez cumplen con el requisito migratorio. Me voy con un requisito más y este pues es el dinero. Medios económicos para que vean que tienes con qué pagar tu viaje. Decir que lo vas a pagar con tarjetas de crédito pues no se considera un comprobante. Lo que sí puedes hacer si a ti te gusta utilizar pues tarjetas de débito y crédito pues es traer estados de cuenta donde demuestres que efectivamente tienes una cantidad suficiente en el banco ya en tus ahorros o en tu cuenta de débito y que con esto podrías terminar pagando todo tu viaje y ya con eso es suficiente. Por supuesto que el efectivo también es otro comprobante. Si tú quieres traerlo ya en euros pues también lo podrías mostrar. Recuerden que menos de 10 mil euros no se necesitan declarar en aduanas así que bueno para los que prefieran a mí no se me hace lo más seguro pero también ahí estaría otra alternativa. ¿Cuánto dinero debo de traer? Bueno cada país impone ciertas cantidades que considera necesarias para hospedarte y pagar tus gastos y también varía si te vas a quedar en casa de un familiar o no. Así que bueno aquí les dejo algunos estimados de cuánto dinero tendrían que traer por día. Y pues finalizo con el famosísimo seguro de gastos médicos de viajero. Me preguntan muchos si de verdad es necesario traerlo. Es necesario porque sí es un requisito migratorio pero sobre todo siempre les digo que sí es necesario por ustedes mismos. Cualquier cosa por más mínima que les ocurra aquí va a ser bastante costoso que se los atiendan. Así que definitivamente traigan un seguro les puede salvar de bastante. Así ya sea una cortada, una fractura. Me ha tocado ver muchísimos tipos de accidentes de viaje así que de verdad que yo siempre se los recomiendo que lo hagan más allá de que sea un requisito migratorio por ustedes mismos. Hay muchos que no son muy costosos así que bueno solo revisen dependiendo del tiempo que lo necesiten será el costo pero bueno definitivamente es algo que deben de traer. Y ahora la gran pregunta ¿Me van a pedir todos estos documentos al momento de ingresar a esta zona? Bueno, si les soy honesta a mí nunca me han pedido absolutamente nada. Normalmente los que viajamos con pasaporte mexicano y bueno además de que ya no requerimos visa pues no somos un país que ciertamente requiera revisiones extra por lo tanto pues únicamente toman tu pasaporte lo abren y lo sellan. Yo he entrado desde distintos países como Francia, Italia, España, Alemania y pues no, nunca he tenido ningún problema ni ninguna pregunta extra o revisión más. Sin embargo sí es muy importante que traigan todo esto en regla porque si por algo les llegan a llamar la atención ustedes y creen que sí puedan traer algo que incumplan o bien su nacionalidad pues es alguna de las que hay más migrantes en Europa pues sí puede ser que ahí ya comiencen a hacerles más preguntas y esa está la razón por la cual sí les recomendaría que traigan todo listo en formato impreso o electrónico como prefieran. Les digo, será raro que se los pidan si solo vienen con fines turísticos pero nada pierden en traer estas cosas. Complementario más ya no obligatorio pues sería cualquier itinerario extra que tengan entradas a museos, autobuses turísticos cualquier cosa que demuestre que son viajeros con fines turísticos eso siempre sirve. Lo mismo si vienen a algún congreso o a algún tema de estudios pues lo mismo si traen alguna carta de la escuela, del trabajo todo eso ayuda aunque les digo, sería solo en casos excepcionales que tengan que presentarlo. Y bueno, espero con esto haber disipado sus dudas de qué se necesita para entrar a Europa ya les decía específicamente a estos países que me estoy refiriendo y bueno, cualquier duda extra que haya quedado me la pueden preguntar en la sección de comentarios o mandarme un mensaje directo vía mi Facebook o Instagram que me pueden encontrar como Munducos y ahí les voy respondiendo de forma directa. Música